16 hilos, eso Néperiano nos espera, chocos Mañana hacemos el mismo horario Hoy hemos empezado a usar la capturadora vermedia Con el Heavy Rain en Playstation 4 Luego hemos hecho Assassin's Creed Y luego Dark Souls Y tengo que arreglar el horario del calendario Porque tengo un lío de... Por culpa de... De que aquí en Canarias es una hora menos Y me he liado Tengo que arreglarlo A ver ¿Por dónde estaba yendo yo? Porque se me olvida totalmente ¡Ay, no! Estamos yendo por un boss No... No estoy yo preparada para esto, tío Cantar, sí Lo de cantar como que siempre, ¿no? ¡Ah! Estábamos yendo por el gusano Espérate El gusano, loco Con flecha Que me mató de la bola Ya me acuerdo Vale, espera Voy a sacar el... Voy a cambiar el... El contador de muertes Ay, me estoy confundiendo de habilidades Espérate Guau, me he roto las piernas aquí ¿Qué? Pues calentamiento inicial Completado Buen comienzo Tengo la habilidad del otro juego todavía Y me estoy liando Madre mía Madre mía, qué caos Una cosa en la que nunca nada está ordenado Chagatron ¿Qué es un ordenador? Ah, el que nada ordena Computador Computador Chagatron Computador PC También llamado También llamado Computer Tío, pero WTF Que hago lo mismo Que hago lo mismo, tío Es que me estoy equivocando de botón A mi madre Voy ya bastante jodidita Para abajo Computer Es normal Alta Yo Ya solo cambiando El brotherhood Al black flag Ya me lío Sí, sí Pues imagínate Del asesí Al heavy rain Y ahora Ay, ay, ay Bruto Y ahora Bien, todo bien Todo muy bien Sí Tres juegos distintos Con mando Buah, confundir controles Es de Noob Verás tú Que llegarán Y dirán Pero qué haces Qué tocas Qué tocas Ese botón no es ¿Por qué le pegas Cuando no, no? Ahora Ya está ¿Qué? ¿Por qué no me sale Le cachas? En la maca Carajo Que no me sale Clavársela Desde arriba ¿Qué le pasa a esto? Menuda Esa Reparte la tortuga Esa Yo te digo El combate Cambia un poquito Sí Cambia bastante Cambia bastante El combate Un poco a otro Ahora Sobre todo Que en otros Dark Souls Yo puedo esquivar Sin necesidad de rodar Girando Porque soy más rápida Que el enemigo Y me puedo poner En su espalda Súper fácil Estoy acostumbrada A eso Y en este Eso es imposible Porque te sigue Te sigue totalmente O sea Para poder Sacarle una ventaja O ruedas O ruedas Y es algo Que no estoy controlando En esta jugabilidad Este juego A ver Perdón Siro ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas No lo sé Si lo sabes Por ser mujer Pero hace un calor Madre que te parió Tela Tela Salva Tío Me están dando Por delante Y por detrás Asquerosos Joder No domino El salto del tigre Estoy confundiendo Por la jugabilidad Hoy Esto es Enasasins Arda Esto es Enasasin Enasasin ¿Qué? Que no entiendo Nada Menos mal Que me cubrieron Izquierda No Derecha mejor Tras 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 Que te pillo Y derecha Golpe Esquivo Alante Golpe Esquivo Alante Golpe Esquivo Alante Golpe Esquivo No quepo No quepo No quepo Vuelta 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 Giro Golpe Esquivo Golpe Esquivo Golpe Paciencia Golpe Y fin Hay que hacerlo Hay que hacerlo así Porque si no No lo haces bien Ni de coña Siempre te comes algo Arda Es más Pantierra Que tigre Pantierras O que Es que voy ahora lo loco Porque pienso que estoy en Assassin's Creed Y me enfrento a la gente Como en plan loca Y es Es una locura Es dificultad añadida Chocos De hecho en este Por lo que entiendo Yo no puedo hacer patadas Porque No me salen No son patadas Son como Golpes A ver Son como empujones Lo que hace esto Empuja Con el mismo botón De la patada De los otros De al sol Este lo que hace Es empujar Vale Pero no lo controlo A ver A ver si lo hago bien Tarda un poco Eso para quitarle De la alfensa Me juro Vale Vamos a ir a por este Para que no me moleste Uy Que me la clava Ay Dios Que me apareció uno por detrás Casi me toca Bien Gemas de vida Uff Que placer de la vida Dios mío Que en este juego Hayan gemas de vida Me vienen tan útiles Espera ¿Desde cuándo Está este señor aquí? Chiquillo ¿Y este agujero? Este agujero No No, espérate Ahí va Que este agujero No lo había visto yo Que hay un Mira Esto no Esto estamos No me lo creo Lo Arda loca ¿Y qué hago? ¡Ah! Ven para acá Sal Mírate ahora Por mucho Te ha gustado ¿Eh? Muy bien Chico ¡Atrás! ¡Epa! Primo atrás Golpe Esquivo ¡Ey! ¡Ey! ¡No me fue para atrás! Te flipaste Bruto Golpe Atrás Va a ser que atrás No Esa era la derecha Lo que pasa es que Me vi tan atrás Que igual Escapaba Pero es que Cuando la mete La mete como que Se estira ¿Sabes? Y llega muy larga La cosa Llega muy larga Pues qué pena Pues qué pena Casi lo tenía Es que ese señor No lo conocía yo ¡Ah! Ahora ya Ya hemos hecho Las presentaciones Ahora ya podemos Pasar a la segunda fase Con ese hombre A ver si consigo Hacer el salto Estoy bien Eso es Dark Souls Básicamente Básica Básicamente Que estás por tierra ¡Ah! Vale Hay dos agujeros Es de mal Pues yo solo había visto Uno, tío Por fin se la metí Bien, loco Bien Vale Lo tengo No te fijas en los agujeros Tío, te juro No lo vi Es normal Hay dos agujeros Hola Francis ¿Qué tal? Bienvenido Qué grito, ¿no? Ah, no Aquí estamos Ya acostumbrados Eh, mi gente Ya no se sorprende con eso Derecha Estaba lejos Pero por si acaso No me quería arriesgar Porque ¡Ah! Ahí no se la mete Espérate, no corta Espérate Golpe Izquierda Vale, voy tranquilita ¿Vale? Golpe Atrás Me acerco Golpe Atrás Me acerco Golpe Derecha ¡Uh! Golpe Atrás Endereza, endereza Golpe Atrás Golpe Atrás Golpe Izquierda Golpe Izquierda Me aleje Fleje Golpe Atrás ¡Uh! Ay, qué sudores Dios mío Solo si lo hago así Me sale bien Si no, no me sale Tío Tengo que tener cuidado Porque quiero mis almas Es que Un agujero Está más atrás Y es difícil verlo Sobre todo Porque ese era más negro O sea, fíjate Es que son unas rocas Y yo pensaba que eran rocas Y que estaba cerrado Pero no Claro, me ha engañado eso Me ha engañado muchísimo Hay dos que están muy juntos Hostia, que la digo Con el árbol ¡No! Le metí el parri en la boca What the fuck Es la primera vez que hago eso En mi vida No sabía que le podía meter el escudo en la boca Mira Vale Ahí ya se la he esquivado ¡Coño! ¿Nos coordinamos o qué pasa? Ahora Va ¡Ay! Se cayó al suelo Ahora me flipo Y quiero hacerle parri A todo el mundo Verás No sabía que se podía hacer parri A esto ¡Oh! Mis almas Es que claro Ese señor está ahí Voy a ponerme una gema ¡Wow! Un parri A ver otro parri Va ¡Ay! Joder Que lenta la metió ¡Ahora! No A este no la No, no No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Madre mía Vale Vale Vale, al de la daga Mejor no hacerle parri Que se pone todo bruto Por si acaso Aliméntanos A ver, a ver ¿Qué hace ese? ¿Ese está vivo? ¿Qué le pasa? Se quedó atullado Vale, vale ¿Cuántos ¿Cuántos RTs tenemos, chocobos? A ver Esos RTs Hemos llegado a 10 RTs, chocobos Muchísimas gracias por compartir Os dejo aquí las verduras Verduras A Viewers 10 Para todo el mundo Muchísimas gracias chicos Por esos RTs Sigamos a 20 RTs 20 verduritas para char Recuerden que todo eso Tenéis que irlo amasando bien Porque el mes que vienen Se vienen muchos sorteos Y necesitaréis verduras Así que No te pensaba que me daba, eh No me metiría a sanar No Pobre Nepe tan grande Y con esa laguita Nepe Es verdad Se llama Nepe Ya no me acordaba Vale, voy Golpe Atrás Atrás mejor no Cuidado Golpe atrás Es que el polvito que tiene Me deja todos los pies Atrás Golpe Iki Arda Fuiste, papa Fuera Golpe Es que Cuidado ahí Derecha Caca Uh Uh Anari Walkie Fall Na 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 Puerta abierta Que pone aquí Cuidado con el enemigo Por tanto intenta usar Un señuelo Chocomos Ya está Ya está Un escudo de infantería Esto es todo Yo quería algo más consistente Un escudo de infantería Que ya tengo Que además este me lo Oh Un enfado Este me resiste más al fuego Del otro bicho Pero claro ¿Debería comprar más flechas antes? ¿O me da con las que tengo? ¿Cuántas tengo? 46 Creo que me puedo quedar corta No sé A ver ¿Qué me cuesta? Ahora Me cuesta sacar el arco Que me mete la bola Que ayer me la metió ¡Ay! Que son tres Vale, vale Como me meta una Me la como entera Quita, quita, quita Tío Que me la metes de allá atrás Corre, corre, corre No me fío, tío No me fío ¿Y por qué quiero matar yo a este señor? Pues porque soy flipada de la vida Y quiero matarlo Ya está ¡Joder! Con la flecha Es que me pone nerviosa Tanto mensaje en el suelo, tío ¡Aaah! ¡Coño! ¡Joder! ¿Qué cerca ha estado eso, tío? ¡Uh! Vale, vale Que podemos, chocobos Que podemos Si no lo veas claro No lo veas claro Joder Que va Está muy duro No me va a dar con todas estas flechas Me va a quedar un poco Para matarlo Mierda Si hago eso Pues peor Si pierdo flechas Como que peor ¿No? Que va Tendría que comprar más flechas Hay que darle en lo rojo En lo rojo le quito más Vale, vale Esto es cuestión de ir aprendiendo Poco a poco Vale, tres bolas Hechas ¡Ay! Tres bolas, chocobos ¡Aaah! ¡Joder! Con la bola ¡Qué miedo he pasado, tío! Me da mucho miedo Ay, Shiva No jodas, tío Que tal Muy buenas Bienvenido Me da mucho miedo Ver la bola venir, tío Te lo juro ¡Toma, adentro! Eh, no le quité tanto esa, eh Como que más arriba en el cuello, ¿no? Más arriba Ahora sí, tía Apunta bien Ahí ¡No, no, 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 no! ¡Lumas arriba, chocobos! ¡Muchísimas gracias! ¡Shiro! Buen momento El más asustado Pero tengo una garganta Del grito que he pegado Ahora que flipas Flipas un poco, eh Esas plumas arriba, chocobos No se me duerman con dar swows, eh Ese grito me ha quitado la otitis Ha sido muy fuerte El grito Lo reconozco ¡Uf, qué poco le quité en esa! Antes le quité 300 con un flellazo, tío Que se lo metí súper rico Más arriba, a ver ¡Corre, corre, corre! Ahí, ahí Más arriba le duele más, creo No, no, no sé O soy yo Que soy loca ¿Qué coño fue eso? ¿A dónde fue? Uf, uf, uf Tengo miedo, loco Mierda ¡Ah! ¡Coño! Ya estaba abriéndola Esa fuerza ¡Ey, ey, ey! Está intenso ahora ¿Qué le pasa? ¡Eh, ey, ey, ey! ¡Ay, ay! Que me pongo nerviosa Y te disparo la última flecha A otro lado No voy a poder, eh Le queda mucha vida Y... 28 flechas Deja de fallar flechas Al final me va a meter Una bola en la cara Y me la voy a poner entera Y verás tú ¡Ah! ¡Buuu! ¡Dios! Me libré loco, eh Espera, espera, espera Uf, que va, que va Síntrate, Ardase Síntrate Con Dark Souls 2 Se despierta Se dan cuenta Es otra Ardase Con el Syndicate Parece adormida Ahora grita insulta Pero, mastro ¿Estabas ahí Viéndome al Syndicate? Ahí se la metí rica Esa me gustó Vamos, sube la cabeza ¡Toma! ¡No! ¡Qué coco! ¡Va! Se la metí muy alta Más abajo Más abajo Le gusta más Ahí, ahí Sube Toma Entonces lo otro Que le metí A lo mejor fue en plan crítico ¿No? Cuidado, cuidado, cuidado Se levantó demasiado pronto Tiene que tirar la flecha Para arriba Me puse nerviosa ¡Qué mentira! ¡Mentira! Ahora ¿Ahora? Ahí Así es como lo tengo que hacer Que se agache Ay, esa ¿Por qué se me fue para arriba? No, no debía Qué asco el flechamen este No No, 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 no Cachis en la mar Que me quedan 20 Nomás Siempre pasa lo mismo Cuando le queda poca vida Llega de estrés No, que va 20 flechas No falla en ninguna Ardase por Dios No, no Que la hace doble Guau, tío Se la metí flojita esa Encima No Ay, mi madre Yo con el arco cargado ¿Ese te gustó, eh? No No, se levantó Qué poca la metí ahí Se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho Se ha hecho Guau, es lo que le queda, loco Le queda un golpe nada más ya 15 flechas, chicos ¡Dómalo! ¡Algarete, el bicho asqueroso ese! Hombre, ya Carajo Ya no me va a molestar más En la vida El ansia Ahora lo ideal sería Ostras, que hay más bichos ahí Perdona Que están durísimos esos señores Tampoco me han dado tantas almas, eh Que hay otro ahí ¿Qué me estás contando, tío? Encima no puedo entrar, ¿sabes? Esto es para salir Tiene toda pinta Madre mía Pues no Esto, esto que lo cogí yo En plan lo leilo Mira, se está moviendo Se está, se está moviendo ¡Oli! Qué asco Yo es que quería ver Qué había aquí Pero claro Ahora Pues volver a aparecer Para la próxima vez Que es pamné, supongo Porque si hay más bichos Como ese Pues ahí me he dejado Las flechas ¿Cómo te sientes ahora, Ardase? Bien, bien Voy a subir aquí de nuevo A saltar ahí detrás A ver qué hay O sea Ese bicho se supone Que me lo tendré que enfrentar Luego, más tarde Pero en plan En plan bruto Qué pena Que no puedo subir ahí de arriba, eh O sea, aquí es Para saltar aquí Ya está Ya no puedo saltar a ninguno ¿Esto qué dice? ¡Buen trabajo! ¡Que lo bugueo, eh! ¡Que me cabrío y lo bugueo! Vale, vale, vale Está claro que ese sitio Llegaré desde otro sitio, supongo Desde otro punto Porque aquí no puedo subir tampoco Aquí debajo, eh ¿Eso qué es? Ah Por el otro lado ¿Qué será? Joder, que quiero coger ese objeto ¡Ah! Pues nada Pongo para arriba A comprar A subir de nivel A ver si me da con esto Sí Me da, me da Claramente me da Buah, pero tengo que ir a la zona chunga En la que me tiran bombas en la cara Verás tú Verás tú el cabreo ahora Como el mate Pero si el otro día pasé por ahí No me atacaron estos dos A comprar más flechas Sí Pero subo un nivel Aunque sea Te juro que el otro día No me atacaron esos dos Qué flipados son, loco Otra vez a por esta Bueno, están ahí al lado Las almas Solo tengo que esperar A que no me maten Y ya está ¿Qué? Madre mía What the fuck Venga ya Este hay que matarlo rápido Y ahora hay que Quitarse de en medio a este ¡En la boca! ¡Ah! Pero ¿cómo me tiran las cosas en la boca, tío? Eso está mal Eso está muy mal Venga ya Hombre, carajo Vale, ahora tengo que ir a por mis almas Que están allá abajo Si acaso me voy a curar ¿Esto qué es? Una persona segura No segura no es Ya está, ya está Lo tengo ¡Uh! Vale, ya está Listo, chicos Aquí no ha pasado nada A esto lo he matado tantas veces, tío Me deberían desaparecer ya Carajo Tío, seguro que tengo algo por ahí Va, necesito abrir la puerta Que hay arriba a la izquierda También una puerta Esto Si es que tiene tantos secretos Estos que tengo que averiguar Que flipo ¡Flipo! Mahula Vamos para allá A ver ¿Qué os leo? Te vi un poco con el sindicato Pero estaba trabajando ¡Ay! Estás trabajando Bueno, ahora también Pero menos Este juego te gusta más Y te permites Más libertad En el trabajo Me voy a cosplayar de esta mujer Que dejes de hablarme Dejes de subir de nivel A ver, yo me estaba subiendo un poquito más de vida Porque me estaba doliendo bastante Con esto de tener menos vida en este Dark Souls Asqueroso Me vendrá muy bien Creo que lo difícil aquí es subirte algo que no sea vida y energía Eso tiene que ser muy difícil, la verdad Bueno, no subir de nivel directamente Es muy difícil ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Tengo un francés con él? No, tengo un francés Casi a Rosie, casi La esperanza es el último que se pierde a Rosie Pero bueno Vale El próximo nivel es a... Al... 1922 Vale No me da más flechas, seguro De todos modos Este señor no tenía más flechas Ya no vendía más flechas Pues qué caca Yo no me esperaba que hubiese un límite de... De tienda Entonces ahí ya Nada que hacer con el tema de flechas Menos mal que no seguimos con el tema de flechas Porque hubiese sido imposible A ver Se puede Pero ya Una vez te conoces el juego Ahora que tengo la vida No sé si... No, no quiero quemar Igual sigue siendo muy alto esto, ¿no? Bueno Lo comprobamos Sigue siendo muy alto Es que no... No quiero curarme Si tuviera toda la vida Igual sí, pero... Vale Es que parece menos alto De lo que es esto Me encanta tirarme a pozos Soy fan Ah, las más pequeñas Sí, pero solo hay 10 también O sea que... No sé qué decirte ¿Qué ponen esta roca? Bueno Vamos a coger las... Las almas No, hay chalto de fe aquí Es verdad Y este que vendía No me acuerdo Que por cierto Yo he subido por aquí, ¿verdad? No me acuerdo Ah, sí Había un cofre y ya está Vale, vale Ok El barrio de Dark Souls Me gusta Y los cerdos, ¿qué? ¿Les saludamos? Vienen todos, ¿eh? Sí que sigue doliendo No me caos sin energía Juegos, me han dado los dos a la vez Chiquito dolor No le doy ¡Ah! Mi vida, loco Que no le doy De 20 golpes que hago Solo le doy un 2 o 3 Es que son muy enanos ¡Coño! Que no le doy ¡Caunto! Tengo que estar En... Ellos tienen que estar en alto Y yo en bajo ¡Ah! Es verdad Ahora Vamos, uno menos Madre, que peleita ¡Ah! El pixel La pelea con los cerdos Por fin ¡Por fin! ¡Los he matado! ¡Sí! De todos modos Ya había cogido el objeto Que había detrás Supongo que Respawnearán igualmente Sí, esto es ¡Por fin! ¡Chacho! Pero bueno Era venganza Contra mis cerdos Qué curiosos Cerdos en Darzol Muy curioso Bueno Vamos a comprar Las de 10 Ahora que tengo Más almas ¿Dónde está la tienda? Aquí ¡Hola, Pablito Pruden! ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Pablo Pablo, Pablito ¿Y por matar Esos cerdos Que se gana? Jamón zombie Entonces esta área De matar zombie Mata el esqueleto De la casa ¿Qué esqueleto? ¡Ah! ¡Veis! ¡Veis! Ah, estas no se gastan O sea, se gastan Pero... Vale Ok Pues A continuar el viaje A ver Por dónde puedo ir ahora ¿Al boss? Es el único camino que veo Por ahora ¡Hola, Aran! ¿Qué tal? Bienvenida Muy buena Ahí estás lurking ¿Qué tal? Eh Pues estamos sufriendo Con Darzol, Aran Así que Prepara los oídos Esto tiene que tener Una de secretos Que me estoy perdiendo Me flipas ¿Qué pone aquí? Intenta correr Y luego lanzarte El ataque ¿Tú crees que se llega Desde aquí? Eso es patrolear ¿No? ¿Puedo llegar Desde aquí allí Con un corriendo? Ah Si a subir A ascensor A lo mejor Mejor ¿No? Pero claro Hay que Por eso está El bicho este aquí Podería ser Un absent Ahora Si vamos a ver Menos mal Que están los mensajes Así Golpe Ay Coño Me ha dejado Tota loca Es que no hay hueco aquí Vale Golpe Atrás Golpe Mierda Mierda Como me agarre con eso No puedo salir Vale Golpe Derecha Dios Me fui a muerdo Mierda Mierda Oye este Como la mete ¿No? Es que la pared esa No me está dejando Luchar bien Es que no puedo hacerlo bien No, no, no No me fío No me fío de la pared Golpe Mierda Mierda Corre Ah Chapalaca No Mierda la pared ¿Ves? La está cagando la pared esa Mierda Aplastada como una caca Joder Me ha costado A ver Entonces si yo puedo Hacer un correr Y un saltín Desde aquí ¿No? Y lo meto Pues igual entra A ver Que lo enderezo ¡Mira el sapo! ¡El otro sapo! ¡Los sapos! Son los sapos ardientes No ha entrado No ha entrado chicos Casi entra ¡Hey Volko! ¿Qué tal? Muy buenas Hoy estrenamos la capturadora Volko Y jugamos al Heavy Rain A las 5 de la tarde Mañana seguimos ¿Vale? Si quieren venir a ver La continuación del Heavy Rain Eso Estuvo genial Yo lo quiero intentar De nuevo Porque A ver Igual No es muy lejos ¿No? Claro Y encima Por el puente Te ponen el bordillo roto Para que no llegues Fíjate No creo que se pueda A lo mejor Sí pero no Ah No sé Ese mensaje es troll Claramente Ese mensaje es troll Ardache Es que desde aquí Directamente no llego Que va ni de coña Se ha borrado el mensaje Ahora Y el señor sigue abajo ¿No? ¿Qué? Ah Ah Sí No sé qué hacer Que va Eso está muy lejos Ay Dios Me caí Ahora me caí Ahora me caí Hola Leinad ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Muy buenas Viva la guía Dark Souls 2 Metrolea Está tremendo Dark Souls 2 Es muy diferente Al 1 y al 3 Vale Pues Otra ruta Necesito Porque Esa idea De ahí Creo que No me está gustando Voy a tener que ir A por el boss Al final Va a ser complicado Ese boss No me cae bien Parece muy duro Y difícil Me está haciendo sufrir Mucho Espera ¿Ahí hay un cofre? Claro Pero me ponen Toda la mierda Esa ahí Para que yo no pueda saltar Todo esto aquí Mira, mira Todo esto Todo esto aquí Para que yo no pueda ir Al cofre Que hay Ahí detrás Si está claro Que eso Tendré que abrir La puerta Que hay ahí Supongo Pues nada Vaya dos Vaya dos zombies Esos Lo mejor es El sol Cádigo Au Au ¿Tú que seas ahí? Si tú normalmente Estás más allá Pues genial Chicos ¿Cómo lo veis? A ver Quiero leeros Pero no puedo pasar esto ¿Qué fue eso? Ardase Si te quieres suicidar Te metes En la uni No te tiras ahí Ardase La cara de neperiano Está hecha polvo Yo la pasé bien En la uniana Ya ponte a trabajar ¿Y qué eras? ¿Profesor? Con la vida completa Es posible Que no se No se mate Que no se mate ¿Quién? No entiendo nada No entiendo nada A mí es el que menos Me gusta De todos los souls Este es el que menos Te gusta Es que los otros Los otros son más fáciles Que este La jugabilidad En este Más difícil Los parrys ¿A qué? Pero este Tiene mucho más atractivo La verdad Es muy bonito Me gustan Me gustan las escenas Y todo lo que he visto Me ha gustado Mira Volvieron Volvieron a salir Los mensajes Mensaje delante Mentiroso delante Era mentiroso Me falta leer El de atrás Está bonito Este Este Tiene cosas Que De la marinera Lo de la vida Es por culero También Hay un mensaje Tú Allí dentro A veces no cargan Los mensajes Ay que me trago No puede ser El mejor es Sol Calibur Ahora vuelvo Vale A mi me gusta Vale Vale De la que me acabo De librar No veo el momento De pegarle Ahora Coño Joder Me quita toda la energía Genial Que asco de tío Madre mía Chiquita raspada Este me va a costar Fíjate En el dar solo No me costaron tanto En el 2 Este No lo veo claro La verdad No lo veo claro Es que lo de Que te vaya bajando La vida máxima Le quita diversión A mi me gusta Pasarme juegos difíciles Que son divertidos Pero lo de la vida De aquí Me quita las ganas Pues a este Lo suelen considerar Más fácil Por las tierras de salud Ah si Las gemas Estas De vida Si esto Es una chetada Pero si Si juegas sin usarlas Se hace muy O sea A ver Tu siempre puedes Mejorar la dificultad Del juego Siempre que Esas cosas No las uses Claro Si en demon solo Estaba eso Pues eso es Como la vida Mismana Como Más viejo Te haces Menos vida Tienes Si por eso En el demon solo Lo quitaron Claro Si en el demon Lo tienen Es que No me puedo Estar subiendo La vida Porque solamente Tengo Pocas Efiges Para quemar A no ser Que suba Un poco De nivel A este No lo mató Ayer No No lo maté Ayer Madre mía Hola Ayer Ayer avancé Un montón Y maté A otro señor Creo Otro boss Si que lo maté Ayer Pero hoy Tiene pinta De que va a ser Todo muy complicado Este boss Puede que te cueste Un poco más Porque te estás Enfrentando a él Bastante Antes de lo que Te toca En teoría Ya Es que noto Que me falta Como nivel Se nota Se nota Bastante Por la energía Y eso Que me chupa Es que no sé Si tengo que ir A otro sitio No Lengua Pero agujero ¿Cómo que lengua Pero agujero? Lengua Pero agujero A lo mejor Tengo que meterle La lengua Al agujero Loli ¿Esta llave ¿De dónde la saqué? What? ¿Me explicáis Esta llave? ¿Qué dices? ¿Cuándo cogí yo Esa llave? ¿Qué? ¿Dónde coño Estoy? Esto está muy oscuro Aquí no tendré Que encender Una antorcha ¿No? ¿Esta puerta? Tío, 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 tío Que ya cogí La llave de ahí No sabía Que la tenía ¡Lol! ¡Madre mía! Y vale Y vale subir el arma Lengua 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 Siempre anda No anda Hay un mensaje Oculto ahí Fuerzo de la respiración Tiene el arma De ese lado Vaya Siento más oscuro Tú Está lleno de mierda Ese era el lagartito Que yo estaba escuchando Desde el otro lado Tío, me tenía Esquiciada Caótico Muchas gracias Caótico Por suscribirte En Twitch Prime Madre mía Que susto, tío Creo que no está Tensa casi Creo que grito No Tío, pensaba Que este señor Se levantaba, loco Pero te pausa y todo A ver si piso No va A ver ¿Pesos sabía Que este señor Si iba a levantar? Y claro La de esta mujer Yo no la veo Te va a dar algo Qué susto Me ha dado Aquí dice Aquí Cuidado con enemigo ¿Qué enemigo? ¿Me maté allí? Ay, Dios mío Susto por el Subnúmero Zaponita Y gema de vida radiante ¿Qué pone? Enemigo delante Dure o intenta espalda Vale, y enfrente No hay nada O sea que lo suyo Sería ahora Tirarme por aquí Por donde marca Hay un premio Entonces cojo Y según veo Este sitio Que está a la hoguera Ahí debajo ¿Y aquí qué pone? ¿Intenta fuego? ¿Cómo que intenta fuego? ¿Qué troles? Este juego es muy troll Intenta fuego ¿En serio? ¿Puedes abrir las paredes secretas Con fuego? Pues ¿Es una pared secreta? No Eso está ahí trolleando Ay, no me fío De este maldito juego Tío Es muy troll Tío Es que es muy troll Vale Pues 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 Debería de buscar Otro sitio Por el que ir ¿Eh? Me dejé Alguna zona pendiente Allá atrás Allí exactamente No Creo que fue más allá A ver Que viene un señor ¡Ay! Gema de vida radiante Suena más potente ¿Eh? ¿Las gaviotas que se encuentran ahí? ¿A verdad serás consciente De que cada 10 frases Que dices 11 son Con doble sentido? No, no, no Soy consciente De todas no Algunas son Me salen tan natural Que Pero no hace propósito Es inconsciente la niña El mensaje de regalar sub Es porque puedo gratis O tengo que pagar ¿Eh? ¿Regalar sub? No entendí eso Caótico No entendí La verdad A ver ¡Ay! Es verdad Yo maté un boss allá ¿No? Espera No, porque Y por el otro lado No Ah, y si No, porque por allí No sé Tengo que Encontrar otro camino Eh, y si voy A macula De nuevo A ver si Porque podría pasar ¿Qué fue eso? ¿Veis en el señor de arriba Lo que sonó ahora? ¿Qué le pinta así? Hola Bishok ¿Qué tal? Bienvenido Bishok El androide Lo pagas Caótico Ah, es que Sale así nuevo ahora Ah, vale Caótico Sí, hay ahora Un subgifting Caótico Que tú puedes Eh, pagar Eh, o a una persona A regalarle una suscripción O puedes elegir Un pack de suscripciones Por ejemplo Puedes a un streamer Eh, regalar En el canal del streamer Cinco suscripciones Que aleatoriamente Se pondrían a la gente Que esté De todos los followers Que tenga en el canal Saltarían aleatoriamente Y es como un regalo ¿No? Y tienes Puedes dar subgifting De diferentes niveles Y eso Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Subregalados O sea, si Si es de uno Puedes elegir a quien dárselo Pero si es Los packs Son aleatorios Le cae a quien quiera Aleatoriamente Voy a mirar un momento Por aquí Porque yo vine por aquí Y creo que Me faltó Una zona por aquí Claro Y sí, me faltó Ya te digo En la hora principal Yo creo que tenía Un montón de más caminos Por los que era Ahora que lo pienso Había un señor Con una estatua También Que estaba tieso No hay que mirar Todo eso ¿No? No hay que mirar Y este Aquí había una puerta Cerrada Que Creo recordar Como no me conozco Este Dark Souls Tengo que Volver a los sitios Para ver que había ¿Quién es este? Si la miras mucho rato Parece que está viva No hay artesanos Por estos lados Sí Está maldito Está claramente maldito Vale Buah Lo que se escucha Al otro lado Casi que no me hace Mucha gracia ¿Escucha? Se ha escuchado Algo raro ahí Yo no tengo nada Para quitar esto A ver ¿Qué cosas tengo aquí? Esta es la radiante Vale Vale La saponita Activa el mecanismo De farros Piedra de cierre De farros Esto nosotros no lo conseguí Esto tendré que usarlo De algún lado Mecanismo de farros Ahí de arriba No puedo subir Ahí dentro Hay unos señores Vale Vale Pues vamos Vamos para el principio A ver Dar 100 regalos Cuesta 500 dólares Sí ¿Has visto el de nivel 3? Caótico Cuesta 2000 1600 dólares El nivel 3 Regalar 100 subs De nivel 3 Imagínate eso Tío Esta mañana estuve En el canal De un chico Que le regalaron Un montón De subs Gifting también Y Y el chico Estaba Estaba un poco malo Y tenía que Subirse a la silla Cada vez que Lo celebraba Y casi lo Lo marean todo Las alertas Ahí saliendo Una detrás De otra Una detrás De otra Y no me cayó A mí el sub Tío Qué mala suerte Tengo No me cae A mí nunca Loco Ah Los esqueletos Que habían abajo ¿Podré con ellos Ahora? ¿Voy a intentarlo? ¿O estará muy duro? ¿Voy a intentarlo? Por aquí Intenta Esqueleto Lengua Modar So Intenta Esqueleto Alante Enemigo Eso ¿Qué es? ¿Este fueguito? ¡Lol! No me digas Que se va poniendo Un fueguito Y esto es un mapa Cada vez que voy Matando a alguien O algo así O es la hoguera O no sé ¿Esto es como un mapa? Ay Dios Anda Se parece descubrir El pastel Poco a poco A ver El que está aquí Eso está muy oscuro Necesitaré una antorcha ¿O no? Buah Está muy duro Este señor Todavía Es que no veo un carajo ¿Eh? Te lo digo En serio Es que me meten mucho De un golpe Me he quitado toda la vida ¿Eh? A ver Se la tengo Se la tengo que meter así Porque es que Si no No se la meto ¿Por qué con esto? ¡Hola! ¡Hola! Que va Está muy duro Está muy duro todavía Tampoco puedo Al no ser que haga un run Y me lo esquive Y siga para adelante A ver qué hay Eso también puede ser 2.500 dólares Hecho Contra más Más barato Pues sí es verdad Podrían ir bajando Un poquito el precio Para que sea en plan Pack Así Oferta ¿Verdad? Yo lo veo Buah, tío Si Se hacen de nivel 3 Imaginaos ¿Cuánto? ¿Podéis consumar? Es que lo calculamos La última vez Pero no me acuerdo Donde Donde Los de nivel 3 Ah, no Creo que no nos daba No nos daba Valen por 6, ¿no? Valían por 6 Creo que era Sí, los de nivel 3 Los de nivel 3 Valen por 6 Quiero decir Si le pagas 100 Si le das A un canal 100 Les bloquearías Un montón de iconos Tío Sería una pasada Loco Eso es Es un hype Eso no lo he visto Nunca todavía No sé si lo llegaré A ver algún día Esa suscripción Es demasiado épica Creo que aquí hay Como antorchas ¿No? ¡Un frasco de fustu! ¡Esto! ¡Era esto! ¡Hay un cofre! Espera Que no hay salida Aquí, tú Quiero ir a por el cofre Au Hay que no hay salida Que esto es para coger cosas Y ya está La madre que lo trajo Pues yo voy a volver A por ese objeto Maldito ¿Qué eres un maldito? Te voy a dejar ahí Muerto de risa Ya te mataré En otro momento Ardase hoy No estaría No estás rajeando Mucho Me sorprendes No estoy rajeando ¿Verdad? El otro día raje ¿Ayer fue? ¿Ayer? No, antes de ayer Porque ayer no hice stream ¿No? Sí Sí fue Ayer sí que rajeé yo Con la capturadora Que tuve ahí unos problemitas De Sony Muy intensos Que casi tiró la play Por la ventana Que no pude hacer stream Porque estaba toda frustrada Porque yo quería hacer Mi stream de De la capturadora Y Pues no fue posible Y bueno Por fin hoy Lo conseguimos Chicos Ostras No me digas Que lo tengo que abrir También Yo pensaba Que se quedaba bien ¿Qué hijo de pingui? No jodas Me dejó sin abrirlo Es bastante complicado Esto va a estar complicado Mira Esto lo podría encender También ¿Sabes? ¿Y si lo alejo Arriba Y vuelvo? ¿Vendrá? Venir Viene Pero como tenso ¿No? Un poco Como tenso Viene La idea es Ser más rápida Que él Claro Uff Me he quedado sin energía Esa es Ardase Mierda Ya está aquí Joder Voy a tener que alejarme Más todavía O algo Me va a matar ¿Cómo corre ese esqueleto? ¿No? No, no Por aquí hay Otro bicho Creo Me lo llevo Para afuera A que le dé el sol Y a lo mejor Muere a chicharrar Ese parry Primo ¿Qué pasada el esqueleto? ¿Tú? Chiquita burrada El señor Madre mía Hola Hola Verchado Muy buenas Ardase hoy No está Ah, me quedé El frasco de esto Es clarísimo Me lo voy a poner Ostras Conches ¿Qué tal ese Sánchez? Bienvenido Muy buenas Kill that shit Está jugando Con sus sentimentos Está siendo Está siendo Muy complicado Esto de coger El cofre ese Sin matarlo Chao Arda Uff Vaya parry Me ha hecho Cuatro frascos Que no puedo usar Porque tengo Una mierda De vida Si es que no me aclaro Ni con el camino ¿Sabes? Es una pena Porque antes conseguí abrirlo Pero claro Me la clavo Y al final Pues Pues nada Vamos a luchar A la luz Amigo Luchemos Donde hay luz Ven, ven Sabes que estaría genial Cerrarle la puerta Meterlo en un sitio Y encerrarlo Me estaría muy épico ¿Dónde fue? Eh, lo he dejado atrás ¿Dónde está? Chacho Hola ¿Ahora qué? ¿Te molesta la luz? ¿Qué hace? Lel A ver A ver si te bugueas Aquí fuera Estaría con gratuloso ¿Eh? Vale La idea es Eh, no sé Que se vaya al garajo Y se pete El tío este Y me deje Creo que no llego Tío Acá no se va a petar Posiblemente Vamos Vamos Corre, corre, corre Vasija del alma Yo, una vasija Como en el 3 En el 1 Cofre delante No te rindas Vale O sea, aquí no hay nada Simplemente Ahí viene Ah, no Esto Esto se puede ascender Con la antorcha ¿Te dejaste algo ahí, muchacha? No, no tengo Tranquila ¿Me dejé algo ahí? No Me dejé el esqueleto Ahora tengo que volver ¿Sabes? Y no sé dónde Ha sacado ese señor Suerte, Ardase Tiene esa antorcha ¿Sí? ¿Y por qué no la veo? ¿Cómo la uso? No sé cómo sacar la antorcha Yo pensaba que se encendía en el sitio Y ya está ¿Tengo la antorcha? Tengo antorcha Es que no sé cómo usarla Este juego no te explica nada ¡Coño! Tengo 32 minutos de antorcha Pero no sé cómo sacarla La verdad Ya ha vuelto de escena La verdad Se ha salido la canción De Flying Free En la tele ¡No jodas! ¿Y te has acordado De los chocobos? ¡Hombre! ¡Claro! Es lo que yo estaba diciendo Que la tengo que encender En una hoguera ¡Shiro! Si lo estaba diciendo ¿Por qué me dicen Que la tengo entonces? Si estoy diciendo A ver Yo sé que la tengo Pero lo he dicho Tengo que ir a encenderla A una hoguera O sea Que antorcha Tengo Pero no sirve De nada apagada Por eso digo Que me iba Que no puedo encender eso Cuando digo No puedo encender eso Porque no tengo Las alas Alas Visiones Aquí va a haber algo chungo Seguro Mira que sois troles ¿Eh? A ver La he escuchado Desde mi meditación Marci We Muy chulo lo que hay Las muertes Van a necesitar Lo mismo Cuatro cifras De número Si a este paso Seguro ¿Eh? Sabéis que las Las muertes Se convierten En verduras ¿Eh? Al final del string Igual que hicimos En los otros juegos Cuando llegamos Al final Todas las muertes Que tengamos Se convierten En verduras Para el chat ¿Vale? Las reparto ¿Y qué había Ahí debajo? Se me ha olvidado Creo que no había Nada No me acuerdo No me acuerdo Que había aquí Abajo Ah Un De esto Ah Y a lo mejor Esto es A lo mejor Es la piedra Esta que tengo Aquí ¿No? A ver Coño El menú este Desastroso Del carajo Ah No entra ¿Esto qué es? ¿Esto? Ah La vasija Muestra Muestras Muéstrasela A cierta persona Y Una vasija Del alma Una vasija Que aceptará Tus almas Permite Reasignar Niveles Ah Vale ¿Y esto? Piedra Que activa Una creación De farros El vagabundo Este hombre Legendario Recorría las tierras Creando mecanismos Para ayudar A los más necesitados El alcance De sus viajes Fue tan amplio Que incluso Se le han atribuido Enventos Que en realidad Fueron creados Por otros Ah El señor Que estaba allí No dio esto Vale 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 Esto no lo puedo usar Aquí ¿Qué pone el mensaje? Enano Se necesita delante ¿Cómo que se necesita Enano? ¿Qué troll es este juego De verdad? ¿Monstro delante? No ¿Cómo que monstruo delante? Coño Que susto Me dan las sombras Estas De verdad Ay Yo ya fui por aquí Mentiroso Yo vine por aquí ya Y morí a lo mejor ¿No? No me acuerdo No me acuerdo Dios mío 4.000 veredas Para cada uno Muere 1.700 veces Hártase por favor Y ya sí Ya llego a las 10.000 vereditas Algunas os las regalo ¿Eh? Lo sabéis Lo sabéis No vine por aquí Yo un día bajé Pero algo me pasó Que me quedé por el camino Monstro Fue anteayer Bajé aquí Y creo que me quedé por el camino Algo me pasó Creo ¿Ves? Abrí este cofre ¿Ves como si viene por aquí Mastro? ¿Por qué? Dices que Mastro te voy a dar ¿Eh? Mira, mira Tan claro No viniste por aquí Mastro Te has perdido el stream En el que viene No te vi Bueno Ah Pero me estás diciendo Cosas que no son ¿Eh? Si no sabes Que te doy con la vara Es más Bajé aquí abajo Y aquí hay una palanca Y esto no lo abrí Porque no había visto Esta palanca Esto fue uno De los detalles Y supongo que esta palanca También se cerrará Al rato Voy a ver Por si acaso Que entre algo Por ahí Algún bicho Mira y la sombra Te indica Qué hacer ¿Sabes? Pues sí Por aquí no he entrado Exactamente Ay Camino nuevo No parece que haya moros En la costa Ey Gracias por el follow Bienvenido ¿Y esto qué pone? Sácame de aquí Por tanto Intenta arriba ¿Qué fue eso, loco? ¡Oh! ¡Caca de la vaca! Se cierra Horda enemiga Por tanto Hurra por derecha Hurra por sin sentido Eh, sí que hay palanca Para este lado Vale, vale, vale Vale, pensaba que estaba encerrada Ok, ok Me encantan los mensajes En este juego De verdad Si subes de nivel De sub También multiplica Las verduras por tiempo Si eres suscriptor Tienes el doble de verduras Pero Por nivel de sub No Porque el bot No está Hecho para eso Ojalá O sea Si el bot Permitiera esa opción Ya te puedo garantizar Caótico De que lo haría Pero El bot No tiene Esa configuración No lo han creado No le han puesto Los beneficios Para los de nivel alto Ojalá Ojalá algún día Lleguen más beneficios Para los de nivel alto No No tenemos Esa opción ¿Sabes? Es horrible Porque es algo Que me gustaría Hurra por sin sentido Los Los Las Son ojos Hacia abajo Y morir No entiendo nada Marcy Hola Bryce ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Bryce Hurra por sin sentido Pues Huele a Emboscada Aquí ¿No? Estoy esperando A la emboscada ¿Qué eras tú? Alma de no muerto Perdido Espada de ladrón Rota Vale Bendito sea el sol ¿Qué pone aquí? Tesoro delante Qué miedo Tengo miedo Este juego me pone tensa Tío Vale Aquí no hay nadie Uf ¡Ah! No, no Esta entorcha no vale Y ahí me puso el pin Caótico Que Ser me preguntó Que era Ubu Y yo le dije Una carita Ah El caótico No me metiste No me metiste bien el pin ¡Eh! ¡Prisisán! Pobre alma delante ¿Hola? ¿No puedo hablar con él? ¿Tiene una flecha en el ojo? ¿Le pego? No, tío Pobre señor Una hoguera ¡Oh! Oh, oh Menos mal Ay Dios Que me voy Que me voy Que me voy Que me fui Uy Casi loco Dios Casi pico en el teléfono Y me voy a la caca Mira Con este señor Podría practicar Para luchar Porque este se parece Al boss aquel Ahí va No llego ¡Ay! El revés Vale Dios Está durísimo ¿Qué clavada me han hecho? Madre mía Bien Bien Muy bien No lo tengo Está muy duro Oh my god Fue tardío Pero los he visto peores Sí Los hay peores y mejores De todos los tipos No, no Que quería leer el cartel Carajo Suéltame O era asquerosa Pegadiza A ver ¿Qué pone aquí? Tesoro delante Por tanto intento saltar Claro Claro que sí Claro que sí Amigo Me encanta Menos mal que tiene la hoguera al lado Por eso lo estoy intentando Porque como tengo la hoguera al lado Pues digo Vale Ay, el revés No lo veo No lo veo tan No pienso que no me la va a meter Tan atrás el revés Y al final Pues sí que me la mete Bastante atrás Vale Popo en el culo ¡8 por 8! ¡Qué larga la tiene, loco! Ni un rodaje Me deja alejarme El rodar no sirve Para atrás En este juego El rodar para atrás No sirve Porque tienes las armas Muy largas Y te pinchan igual O sea Terminas mejor Corriendo 48 El revés El revés Me lo meto otra vez Vale Energía Atrás Ese golpe final Y voy ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me choqué con la pared, tío! Y chocarme con la pared también Tela marinera, ¿eh? Ahí está, ya está Ya lo pillé Ya está ¡Uf! ¡Madre mía! Recuperación Recuperación Mira, aquí hay otro señor agachado Mirando Tocar mancha de sangre Eh, le está pegando La mancha le está pegando Y ese señor es igual A lo mejor si los Si les pego me molestan Luego más, ¿no? Ay, no sé si pegarles La mancha sale Sale como que luchó contra ellos Mira Como que le pega a ese señor, ¿no? ¡Wow! Un mazo ¡Enorme! ¡La leche! Espera, espera, espera No estoy preparada para esto ¡Dios! ¡Qué bruto eres! No puedo ¡Mama! ¡Vale, caca, caca! ¡Viene aquí! ¡Eh! Este me va a costar mucho, ¿eh? Está todo duro por aquí, ¿eh? Está muy duro Cuestión de dureza Tío, pues si le quiero pegar a ese señor Me la voy a liar seguro pegándole Ya está, la voy a liar Pero bueno Espera, porque si este hombre viene para acá Igual Igual voy a sufrir bastante más ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va a caer Señor, usted se va a caer, ¿eh? ¿Listo? A lo mejor ahí está el truco Voy a tirarlo para abajo ¡Ay, Dios! ¡Qué vuelta da el tío! Vale, perdón Es mejor no tarjetearlo Eso sí que es verdad Porque el juego es más rápido Si no lo tarjeteas Me arreje ahí un flech ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Vale, ya está, ahí está Lo tengo, lo tengo Le voy a pegar a este señor, tío ¡Hola, señoras! ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas Ir al traductor de Google Y poner neerlandés, español Luego, en neerlandés Escribir lul Ya veréis qué pasa Le pego ¡Oh! Este señor está muy duro, ¿eh? ¡Uy! Que se le va a tener un revento Lega y todo, tú Sabes, es que no quepemos aquí ¡Métosela, corre! ¡Eh! Se te dio la vuelta súper rápido ¡Caca! ¡Qué mentira! ¡Se la metí, tío! ¡Qué mentira! Tío, tiene un mensaje del suelo Voy a leerlo Un mensaje dron Tío, se la metí Le metí el golpe Pero se pegó un giro Y sudó de mí, ¿sabes? ¡Joder! ¿Este va a venir siempre o qué? ¿A la fiesta? Sí Sí Ay, madre Ay, madre Lo tengo dentro ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pipe! ¡Ahí! Ahora no estoy concentrado Espera que ya me tienes nerviosa ya Vale Bueno Muy bien Si no tenía almas Si no tenía almas ninguna Tenía muy pocas Tenía las de ese señor Que había matado a una más No tenía más Qué asco, tío Qué asco, tío Qué asco Uy, que me raspa todo el culo Menos mal que estaba un poquito más abajo En el escalón Porque si no Me hubiese costado A ver Voy a leer el mensaje que tiene este señor delante Está un poco duro este señor, ¿eh? Igualmente Debilidad Combate a distancia Por tanto Intento proyectil Cuidado con saltar ¡Anda! Que intente proyectil Si se la metí por detrás Y le dolió un montón Bueno Lo sé yo es esquivar a este Y coger lo que tiene detrás O tirarlo Lo de tirarlo No es posible, ¿verdad? Es que pesa mucho Me va a tirar el amigo Menos mal que el lento ¡Efigia humana! Toma ya ¡Ay! Me trabé ¡Oh! Eh... ¿Qué es eso ahí detrás? ¿Eso es una puerta? Ahí detrás Mira, lo protege Lo protege No se va ¿Qué es esto? Trío delante ¿Cómo que trío? Flipas Oh, Dios Menos mal Aquí hay algo Vale, mándenlo hoy ¿Qué protege ¿Qué es esto? Ya no hay nada Eso no es nada ¡Pipo! ¡Venga! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, Dios mío No hay algo que acabo De verdad Yo no puedo con ustedes Yo no puedo con ustedes Yo no puedo con ustedes De verdad Que hay un trío ahí delante Tío ¿Qué dices? Ay También el del mazo No puedo, tío Está muy duro ese señor Que están defendiendo las puertas No me dejan pasar ¿Por dónde? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! What the fuck ¿En serio? Me pegué mucho al bordillo Mirando para allá, tío No me lo creo, no ¡Ah! ¡Ah! Estaba mirando a lo lejos Madre mía Marciui, tío ¡Ah! Que me dejes pesao Que eres un pesao Me encanta que me traben Me traben en el escenario Es una cosa Oye, ¿esta puerta se puede? No Me acerqué Ay, Ardase El huequito Madre mía El huequito de la gloria A ver Voy a intentarlo por la izquierda A ver qué pasa No lo veo claro Ay, Ardase Por Dios Buah Se levanta un señor del suelo Con encapucha Ahí hay un objeto seguro Allá abajo Mierda Se levanta este ¿Por qué se levantan estos? Los otros no se levantaban Coño, Dios ¿Cuándo? Eh ¿Hola? ¿Qué caliente está ese señor? Vaya ¿Un dragón? ¿Qué cosas? Mejor pruebo el lado derecho Va a ser, ¿no? Eso fue inesperado Voy a probar el lado derecho A ver Mira mis almacenes Ah, mira Sí, es verdad El dragón Pero hay una puerta Como de estas Que se bajan Estoy viendo Habrá que abrirla Desde algún sitio Mira, mira ¿Ves? Allá abajo hay una cosa También Que coger Porque ir por allá Es muerte segura Vale Este señor Se levantará ¿O no? Pues si no se levanta Es buena señal Significa que por aquí Es mejor ir Primera vez Este se va a levantar ¿Verdad? No, hay que pegarle Para abrir el cofre A ese señor Oh, Dios Miebla Un boss ¡Pepi! Encima de lanza ¿Sabes? ¡Hala! ¡Qué larga la tiene! ¡Buah! Me voy a caer Para abajo, tío Me voy a caer Me voy a caer No puedo con este escenario No puedo, no puedo No puedo No puedo, socorro ¡Me encierro! ¡Ocho! Me tira Me mata Mi vida No, no, no Placaje ¡Pipi! ¡Venga, cochino! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mamo! ¡Pipupup! ¡Ah! ¡Shut! Me voy a curar menos ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Madre mía, loco! ¡Qué risa, tío! ¡Dame mío, loco! No hay recuerdo Para irme a dormir ¡Madre mía! ¡Hostias! Arda, confuso Se tira una vez más ¡Ay, Arda! Se me da algo Me parto Es que fui directo Al vacío ¡Madre mía! Esto está complicado, ¿eh? El levantar a este señor ¿Cómo coño pasasteis por ese hueco? ¡Asquerosos! ¡Ven, pégame! ¡Corre, pégame! ¡Pégame! ¡No, no, no! ¡Por ahí, no! El tío este Se ha ido a dar la vuelta ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Sonó una puerta! ¡Sonó una puerta! ¡Ay, que me tiro! ¡Me cago en todo! ¡Yo también! Tío, ha sonado Que se abrió Se abrió una puerta Al morir ese señor, ¿eh? O sea, ha sonado Un mecanismo Activado ¿Qué se abrió? ¿A lo mejor era la puerta del dragón? ¿Es cacho el dragón? ¡Ah! ¡Hola! ¡Mentira! ¡What the fuck! Tío, que mentira Esto Esto va a retirarse Al agua Con grito Estamos sufriendo mucho Fue este el que murió Este de aquí del escudo Me parece Es que como estoy sin vida Está complicada la cosa La lógica del caos ¡Oh, tío! Perdí mis verduras Mis almas Mierda, tío Y viene el del sacho El del pozo Es el del El de la porra, tío No, 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 no Son muy listos Oye No puedo, no puedo Socorro ¡Ah! Que van a despertar Hasta luego Me tiro yo ya Aquí eso Madre mía En serio ¿Qué sitio, loco? ¿Qué sitio? Se me metieron todos ahí Y vamos Pocos no eran Pocos no eran La verdad Nos va a farmear 20 verduras Qué débil Verudas vamos a conseguir Oye Siendo el tonto ahí Va a ir por el boss De nuevo No sé Es que quiero matar A esos señores Quiero tirarlos Me ha gustado La estrategia De tirarlos Está complicado ¿No? ¿Aquí vienen? No, no, no Que vas Somos yo Voy a matar al boss Primero A ver si Pero sin vida Eh, que mentira Cochina What? Vale 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 Energía Mierda Mierda Coño Jope Tío No Lo tenía ya Lo tenía Le tengo cogido ya Lo que pasa Lo que pasa Está ahí Está ahí En el morde Y está Qué desastre Tío Casi Casi Creo que lo puedo hacer Bien Puedo Puedo Lo que pasa Es que hay Un fallo técnico Inténsito O sea que Ir matando a estos señores Qué chungo Abre la puerta Madre mía Telita Telita Porque con la daga Pues no son trigo limpio La verdad La cosa se complica Además que tengo Que mejorar el alma Es que El escenario este Me mata Tío Creo que el escudo Lo tiene solo Para defenderse No me ataca Con el escudo Así que Igual Ginándola a la derecha Puedo Mientras no haga eso Mierda Que me caigo Energía Energía Estoy muy al borde Vale ya Quyen What the fuck Se ha puesto todo duro Wow, que bruto se ha puesto ahora Mi energía Lo flipaste ayer, lo flipaste Aquí me acabo de flipar un poco Alma de finete de dragón Espera, ¿qué? Se ha levantado ¿Qué dice que viene para acá con las patas todas abiertas? Míralo, míralo, míralo Que se ha levantado el del cofre Mis almas ¿Qué pone aquí? Victoria adelante Debería de ir a por mis almas No quiero andar más adelante ¡Hoguera! ¡Sí! Bien Mejor así ¿Y esta quién es? ¿Eres de por aquí? Me llamo Alicia He venido a difundir el arte de los milagros Una práctica exacta Soy seguidora Vale Aumenta la fe No necesidad de los milagros ¿Y aquí qué pone? Visiones de vista magnífica Pero cuidado con Pifia Pifia Urra por milagros Mujer, por tanto sin sentido ¿Quién fue el sucio que puso este mensaje aquí? Alas delante Por tanto bendito sea el sol Bosque delante Mentiroso delante Mentiroso delante Vale Voy a subir de nivel Eh, al final hemos hecho un boss, eh Bueno El sitio se llama Torre de la Llama Torre de la Llama de Heide Y tengo... Vale Ok Fuego lejano Madre mía, chicos Con fetos, posible Fui yo, Arda puso ese mensaje Mata a Sol Divalente de la Scale Si Voy a comprarle flechas a este señor A ver si le queda Ah, ay dios Ah, o sea que estas no se gastan Vale, vale, guay Guay, guay Ahora sí que tengo flechas ¿Cuántas compré? Espera, no las tengo equipadas 187 Lo que pasa es que tampoco estas Vale Porque total, esas almas las voy a perder Así que compro flechas Ay, me equivoqué de hoguera, coño ¿Ya hay 20? ¿Cómo que ya hay 20? ¿Ya hay 20? ¿Ya hay 20 RT? No, no, no No, no No lo creo, tío Ay, muchas gracias, de verdad Ay, lo puedo decir Ay, muchas gracias Perdón Espera, que me emociono, tío Ay Madre mía Ya está, ya está Ya está Ya está O sea Que me han regalado el graveyard No lo creo El graveyard keeper, tío Madre mía No sé si es anónimo o qué Pero de verdad, muchas gracias O sea Que no me lo esperaba, tío No me lo esperaba esto Madre mía Oh, muchas gracias En serio Ay, Dios mío Me he puesto nerviosa, tío Y tan malo es el juego No, 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 no Ay, Dios Oh, qué bonito Muchas, muchas gracias En serio Malas verduras Ay, es que Es que lo quería mucho Es que no, no, no No voy a decir nada En serio ya Que si no Me puedo Muchas gracias En serio Muchísimas gracias Esta hoguera no era Ahora sí Jajaja Pertetiente, dice Que no Ay, por aquí Ay, Dios Voy a seguir jugando, tío Que si no Yo seguiré pensando Que seguiré hasta que vea el DNI Que soy Giri yo Ah, que aproveché el rooftop Siempre hay algo detrás De la escalera, chicos Tú no arda, matas un mi Ah, que matas un mi Es Giri Ah, por cómo habla Es verdad Que lo leí antes Lugar oscuro Gordi delante En resumen Apuñalar por la espalda Se necesita delante Enemigo delante Wow Es muy grave Este señor Vale, sí Ya me imaginaba Yo Ay, el barrido Eso ha dolido, tío Pero coño Ni Ni de coña No Vale, vale Dios mío Qué gritos he metido Perdón Me la clavo al final Hola, lugar Droll Qué tal Bienvenido Kim Kisame Muy buena Bienvenido Tú eres el Giri inglés Que te has ido a vivir A Canarias Vale Asumir Lo que tiene que Tiene dislexia Es el I Al escribir Vale He tenido una Idea nueva Meterme en él Vale Wow La mete doble Eso No me lo esperaba Cuidado con el giro Energía, energía Y Paca Vale, vale Eh Si es que a mí sin escudo Lo veo mejor, creo Para estos señores Son muy grandes No puedo con ellos Qué tal está, jefa Muy bien Muy bien Muy emocionada Kim Kisame Eh Ay, Dios mío Jóramelo por el toro de Osborn Otra efigia humana Ostras, que aquí hay cosas Esto parece una trampa Qué rara esta esquina, ¿no? O la esquina mágica Vale, Sever Muchas gracias, Sever De verdad Quedan 15 minutos de stream Supongo que no te veré ya hoy Mañana nos vemos Que vaya bien el camino a casa, ¿vale? Muchísimas gracias, Sever Y buenas noches Sever, bonito Ay, Dios Qué grande es esto Buena suerte, esqueleto No, esqueleto, no Espera, eso no es un esqueleto Eso es un señor que tiene hasta una puerta Cuidado con Gordy Pero tesoro delante Vale Intenta espalda Cofre delante Intenta rodar Roder ¿Lol? Pues sí Ah, fue muy fácil Metiéndote por detrás Hurra por hoguera ¿Qué dices? ¿Qué hoguera? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tesoro delante Ya lo veo, ya Ay, Dios Jo, que tengo ya el creepy Arquiferana Que me puedo viciar Intensamente Ay, que no me lo creo En serio A ver si me relajo Que Que es que Es un juego que quería mucho, tío Y no lo podía jugar No lo podía conseguir No sé si te ha saludado Ahora puedes unirte a los locos del coño Que plantamos cadáveres como hobbies Sí, tío Lo malo es que ya es tarde para streamearlo Pero bueno, lo juego en off Y cualquier cosita lo voy mostrando Si eso en Patreon o así Voy a tocar la palanca No, no la voy a tocar Voy a tocar el botón ¿Por qué esto? ¿Por qué? Ilusión delante Creo que aquí las ilusiones son con 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 fuego, ¿no? Por lo que entiendo yo O esto trollea Una de dos Porque De otra forma no lo puedo romper Ay, madre Se me cierran las puertas y todo Para que no me caiga Ya me conocen Ya Mi madre ¿Qué persona es esto? Mi onda Hola, CLD ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Polvo de hueso Me salve a estirar Tranquila Vale Estaba, CLD Mentiroso delante Agujero Agujero O queda delante Pero enemigo delante Agujero ¿Hay un agujero debajo? Yo quiero ver el agujero ¿Lo podemos ver? ¿Podemos subir el ascensor? No, porque me cierra la puerta A lo mejor no me da tiempo Eh, hay un sueño que se ha tirado Esto es un truco ¿Hay algo abajo? Ni de coño No, 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 no Ni de coño hay algo ahí debajo No te lo crees ni tú No, no, no Yo no voy a caer en esa ¿Ves? Hay un señor que se tira Pero es un troleo del Dark Souls Claramente Tiene que ser un troleo No puede ser Cuando acabes esto Si quieres también O no sé Ya tienes los juegos planificados Para hacer A lo mejor puedo hacer Un stream mañanero Mañana pasado Y streamearlo Eso sí que lo puedo hacer Un stream mañanero Mañana pasado Y streamearlo Porque por la tarde Tengo Heavy Rain Assassin's Creed Y Dark Souls Y no me quiero meter más series Porque si no lo terminamos Igual puedo hacer Un stream mañanero Mañana pasado Para jugarlo Hazlo por la anécdota Sí Sí Igualmente Sí Fuera de cámara También por supuesto Llevo Sí Tengo muchas series abiertas Y claro Quiero terminarlas Antes de que llegue El Two Points Hospital Que viene A final de mes 29-30 de agosto No sé exactamente Si ¿Cuál día de los dos es? Esto huele a Trump Mensaje Resignación Hay un mensaje aquí En serio Y ya en septiembre Tenemos El Shadow of the Tomb Raider Que bueno Sale el 14 Me gustaría ver si Puedo conseguir el ordenador Antes Creo que va a ser difícil Porque he visto la calidad gráfica Del último trailer Que ha salido en la Gamescom Y agüita Solamente me falta El procesador ya Para completar el ordenador Y ya Ya tenemos el resto De las piezas ya Gracias a A ustedes Por supuesto Al apoyo en Twitch A los suscriptores O sea Hay un granito De todo Donaciones Patreon Suscriptores Hay un granito De todos ustedes En ese ordenador Ya solo falta El empujón final Para Mierda Oh no 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 La rana que pone Maldición Loco Saca el arco Guardase No saben ni sacar El arco No le voy a dar bien Wow Que miedo He pasado Ay no estoy acostumbrada A usar arco Te pongo todo tensa Tío Ay coño Hay dos Mierda No los vi ¿Qué? ¿Pero qué? No me podía escapar Me hicieron entre dos El target me dejaba Como apretada No me podía ir ¿Qué pasó? No podía rodar Pero Me quedé sin energía O sea No sé qué pasó ahí ¿Quién dejó el agua Del baño abierta Y se hizo Un charquero Todo el piso Oh que tengo que bajar Ahora súper lejos Tío Mierda A lo mejor a la derecha Había hoguera ¿Sabes? Y no la usé Claro Según los mensajes A la derecha Sí que había ¿No? No No sé No sé lo que estoy diciendo Yo opino que hay que Streamar lo que salga Del toto ¿Pero qué ojos son esos? Sí claro Se murió Por aquí no cabes ¿Verdad amigo? Es muy cruel esto Me siento como un ratoncillo Vale O sea Aquí a este lado Puede ser que No porque sería Como muy cercana ¿No? Por este lado No vine Sí vine Lol Hay que traer el ascensor Estoy escuchando A otro bicho Encima mía ¿Te imaginas? Que se rompa el piso Tío Y venga a pacar El tío Todo tenso ¿Dónde está el ascensor? Ah Ahí viene Arda bulea A los jugantes A los gigantes A los gigantes Que sí Se abre y se cierra Menos mal que Este ascensor Tiene valla De verdad Por mi bien Menos mal Hola Hola Chusvega ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Estoy jugando ahora Un juego De la Bimboy Color Dios ¿No será viejo Urina? Con lo que me costó Matar a esa rana Esprosa De la maldición Tío ¿Qué? Hay algo ahí arriba De verdad que no los veo Yo a sus señores ¿Eh? Mira encima Lo fácil que hacen de matar ¿Sabes? Qué rabia me da Lo ¿Y eso qué? Eso es una cosa Súper grande Mira, mira Se mueve Es un señor enorme Ahí arriba Bueno Tengo un montón de flechas Así que podemos repetirlo De la La rana Espero que no me pille Voy a salir un poco Para atrás A ver Tema de puntería Ardase ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien Vale Estoy viendo que La energía peligra ¡Wow! ¡En mi cara, tío! Estaba chupando Mucha energía, eh Vale Creo que puede usar Buena destreza Está un poco duro Este señor, eh Es una energía Vale Vale, lo tengo Mis almas Oh, Dios mío Me pegó la pantalla Ahí como Concentración Tengo miedo Yo sí que tengo miedo, tío Claro, esa estatua No nos deja pasar Estatua bloqueada Es que no veo los enemigos Están escondidos en el agua Qué grande Qué grande ¿El qué? Uf, cerca No entendí Los ojos de esa rana Son material para pesadilla La verdad Me va a caer algo de arriba, tío Tengo la impresión De que me va a caer algo ¿Algún bicho? De esos que se levantan ¿Qué es esto que hay aquí? Algo notable Se necesita delante ¿Algo notable se necesita delante? ¿Algo notable se necesita delante? En resumen, hoguera ¿Hoguera? ¿Hoguera, de verdad? Yo voy con el escudo levantado Por si acaso Real que me pegue ¿Pero hoguera Después de enemigo O enemigo primero Hoguera después? Uf, hoguera ¿Cierto? Vale Sí, ¿no? Sí Vale, vale Por aquí Un huelle de nadie Dispara la flecha aquí Y encíndeme la hoguera Guapo ¿A qué no tienes Lo que hay que tener? A ver si me la enciende Aquí, amigo Aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué ha dejado de disparar? Aquí, métela No funciona ¡Qué caca! ¡Qué caca de juego! O esto no es para encenderlo Igual esto no es para encenderlo Me he flipado mucho ¡Aaah! ¡What the fuck! ¿En serio? ¡Ay! No jodas que había un charco ahí, tío ¡Está muy negro! ¡Es que no se ve nada este juego! Me caches en la mar ¿En serio, tío? No son sus ojos Si ves el modelo de cerca Tiene los ojos más abajo Y son normales Los globos es donde guarda el veneno ¿En serio no son sus ojos? ¡Hostia! Que tiene ojo Que tiene veneno Bolsas de veneno Que parecen ojo ¡Loco! Muy bien Es que está súper negro todo, tío Es súper chungo Tienes que aprender el mapa Y después What the fuck ¿Qué ha pasado ahí? ¡Aaah! Una flecha asquerosa, de verdad Es que aquí ¡Ay! ¡El perro otra vez! ¡Aaah! Joder Perdón, perdón ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué coño! Esto me pasa por no ir de uno en uno Arda, scream Madre mía, tío Ah, espera, que me olvido de este señor ¡Hasta luego! Ahora el perro Que es que no se le ve, mira, mira Es que no se ve ningún carajo Vale Arqueros por arriba Ahora este de aquí, ¿no? Chiquito, salto, acabo de meter ese Desde allá atrás Con el hacha Madre mía, el sonido ¿Cómo son eso? Estoy escuchando como una cadena Creo que alguien viene para acá ¿Ves? Ostras, el flechero, tú ¡El flechero! El arquero Muchas gracias por los clips, chiquillos ¿Qué era? ¡Ay, que era, no lo vi No me di cuenta de que era Vale ¡Oh! ¡Eh! Los arqueros son los que suenan como... ¡Ah! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Io! Esto es para matar al de arriba Y ya está Y ahora hay que ir donde abajo Vale A ver si hay algún perro otra vez que me va a meter un susto ¡Uy! ¿Este señor con doble espada? Mierda, mierda Mi vida El arquero Corre para atrás Corre para atrás Ardase, corre Corre, corre Mejor aquí No puedo ¡Oh, Dios! ¡Me ha violado! ¿Qué sigo viva? La alarma, tío La alarma Corre, corre, corre El pixel, pixel Ardase ¡Ah! ¡Corre, pátalo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puta alarma, tío! ¡No! ¡Qué bruto de señor, tío! ¡Qué pena! ¿Pero a meter el titanita? ¿Me dieron? No lo vi, tío Pues nada, chocobos Hemos llegado al final del stream Espero que se lo hayan pasado en grande Y que les haya gustado Que hemos tenido tres jueguitos hoy Ha estado entretenido, ¿no? Más valiente